El nivel de fanatismo y la falta de objetividad en la política dominicana están a la orden del día, y de esto nos escapa un tema bastante incómodo como lo es la deuda pública, emanando expresiones ya clásicas que procuran justificar o condenar a tal o cual presidente en nuestro país en función del volumen del endeudamiento público, abriendo un debate en función de quién se haya endeudado más en relación a su predecesor, llegándose en muchos casos a comparar la deuda de nuestro país con países desarrollados como los Estados Unidos. En primer lugar, la realidad es que el hecho de que una gestión gubernamental incurre en endeudarse más que otra no es un factor determinante de la sostenibilidad de la misma. A manera de ejemplo, diríamos que no es lo mismo que el ciudadano Juan se endeude por la cantidad de 100 mil pesos, deben ganar un salario mensual de 50 mil, que el ciudadano Pedro endeudarse por la cantidad de 200 mil pesos, deben ganar un salario mensual de 400 mil, ya que en el caso de Juan, aunque el monto es inferior, presenta el doble de su salario, mientras que en el caso de Pedro, aún con una deuda el doble de la de Juan, solo representa la mitad de sus ingresos. De lo anterior, se desprende que en asuntos de deuda pública es más determinante la deuda con relación al tamaño de la economía que el monto total de la misma. En segundo lugar, en el caso de la imperdonable comparación entre la deuda de la República Dominicana con países como Estados Unidos, tenemos que establecer que solamente con el simple hecho de entender que este último es endeuda en su propia moneda y a la vez es la moneda del comercio global, creo que sería suficiente descartar cualquier comparación. Ahora, ¿qué me mueve el análisis? Lo que me motiva tiene que ver con el doctor Leonel Fernández, pues alrededor de sus gestiones de gobierno, mucho se ha escrito sobre qué tanto endeudó nuestro país. No obstante, a qué poco se ha discutido sobre en qué contexto se produjo la misma, pues debe de compararse con el antes y el después. El mejor preámbulo sería remontarnos al 6 de agosto del 2004, donde en un profundo análisis del prestigioso educativo The New York Times bajo el título The Dominican Republic on Edge of a Default, se reseña la situación crítica de nuestras finanzas. En el mismo se hacía eco de declaraciones de expertos en el área de las ciencias económicas. Así el caso del muy conocido Richard Francis, analista en República Dominicana para la firma crediticia Standard & Poor, apuntó, creo que la única solución es declarar bancarrota, refiriéndose al momento crítico que estábamos viviendo en aquellos días. Mientras que por el otro lado, uno de los más reputados economistas como Miguel Sear Hatton expresó, nunca este país había creado tanta pobreza en menos de un año. Mientras que uno de los mayores conocedores de asuntos económicos de la nación, Bernardo Vega, dijo, hay que darle las condolencias al perdedor, pero también al recién elegido presidente, por tan difícil situación. Nadie quiere bancarrota, pero la situación es bastante difícil. Partiendo de ese momento tan oscuro de la historia republicana de nuestro país, me tomo el atrevimiento de utilizar el libro Hacia dónde vamos, reflexiones sobre el desarrollo dominicano del ingeniero Juan Temístocles Montaz, quien en tres ocasiones fuera ministro de las gestiones del expresidente Leonel Fernández, como herramientas que nos ayudan a analizar el comportamiento de nuestra deuda. El ingeniero Montaz cita en su libro el trabajo publicado por Igor Panovich para la Cepal, donde presenta los que son considerados indicadores, en contraste con la sostenibilidad de la deuda pública para países de América Latina. Estos son deuda pública consolidada, relación deuda pública externa en las exportaciones de bienes y servicios y los intereses de la deuda pública como por ciento del tamaño de la economía. En el primer caso, la deuda pública consolidada de acuerdo con el actor Panovich y a numerosos estudios, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Comisión Económica para América Latina, el valor crítico de la deuda pública de un país en vía de desarrollo es 40% del Producto Interno Bruto, donde la misma no debería mantenerse por encima de este valor a largo plazo. En el 2004, la deuda era de un 46.9% del PIB y para el cierre del 2012 se editaba un 41.30. Ya al cierre del 2019, se encontraba un 50.5%. Para los organismos internacionales, es considerado un país en vías de desarrollo si la relación entre la deuda pública externa y las exportaciones de bienes y servicios sobrepasan el 150%. En el caso de la República Dominicana, nos encontramos en un rango de 92 a un 142% desde finales del 2004 a finales del 2012. Sin embargo, desde el 2013 a la fecha, nos hemos mantenido por encima de ese valor crítico con rango de un 157% hasta el 211% al cierre del 2019. Otro indicador es el pago de intereses de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, establecido como valor crítico un 3% del PIB. En el caso del periodo gubernamental 2004-2012, osciló en un rango entre 1% y un 1.91% del PIB. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el 2019 cerramos con el pago de intereses superior al 3% del PIB. Ahora bien, una pregunta lógica sería, ¿para qué ha servido todo este endeudamiento? A medida que absorbemos y procesamos estos datos, es mucho más que obvio que el exmandatario Fernández ha exhibido un desempeño muy superior, tanto con respeto a su predecesor como al actual incumbente del Palacio Nacional. Y llama mucho más la atención que el primero lo hizo en circunstancias mucho más adversas. Primero, con los niveles más altos de la factura petrolera, que llegó a alcanzar el monto de $147 el barril. Y con respecto al periodo presidencial del ingeniero Mejía, el barril promedió $29.78. Es bueno apuntar que desde el momento de la toma de posesión de la actual gobernante Medina hasta la fecha, el promedio ha sido de $55.75 el barril, mientras que para el Dr. Fernández el barril promedió unos $76.52. Consigno que para entender las ramificaciones de estas alzas, un estudio de la Escuela Económica de Intec estima que por cada dólar en aumento del barril de petróleo, nuestro país tiene que buscar $64 millones de dólares más al año. Además de que en los periodos del expresidente Manuel Fernández, la crisis financiera global que inició a finales de 2008 y se extendió hasta el 2009, se hizo sentir en cada rincón del mundo con mucha fuerza. Sin embargo, el actual gobernante Danilo Medina, desde el 2013, fue aventajado con un panorama global muy favorable hasta finales de febrero de este año. Si tomamos la opinión del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Demístocles Montaz, plasmada en su libro Hacia dónde vamos, el mismo, lo más probable, sin ser su intención en lo que conciene a la deuda pública, es una apología a Fernández y una condena a la administración de Medina. De manera que, partiendo de las ideas y valores críticos expuestos por el propio ingeniero Montaz, en función de las turbulencias por las que hemos atravesado, junto a los desafíos que tenemos por delante, así de cómo cada actor político ha actuado ante las adversidades, tanto externas como internas, lo sensato es votar por Leónel Fernández. Leónel, el camino seguro. No es momento de inventar. Vota 18.